por la espalda, aunque ya el PSOE no se oculta ni siquiera a su congreso, a la República, a la división entre regiones, al federalismo, para crear una impunidad y un proyecto político totalitario. Y eso es lo primero que pactaron con Bildu, con Esquerra y con esos sucios siete votos sobre los que ustedes se mantienen mientras pastelean los presupuestos y el trabajo del contribuyente español que está soportando todo lo que hacen ustedes, desguazando especialmente lo que dicen defender la sanidad pública. La quieren destrozar porque quieren que nada funcione. Les encanta fabricar colas del paro, hambre, subvenciones y sobre todo dependencia para hundir al español. Y están en eso. Sí, señor. Y no sé por qué no salen los sindicatos de una vez a defender a los funcionarios, a los que les van a quitar su muface, a un millón y medio de funcionarios y a sus familias, porque los sindicatos, la mayoría de castas son ustedes mismos, que son los que se colocan entre ustedes en la administración pública para que mientras gobierna el adversario montarle pollos. Y cuando luego ustedes hunden los servicios públicos, se callan porque cobran de ustedes mismos y son los mismos. Son una casta. Una casta. No sé qué ha pasado con la diputada Black, pero algo ha pasado con una diputada Black que también está cobrando por no venir a trabajar. ¿Ha habido algún problema de acoso o algo que desconozcamos esta semana entre sus filas? No sé. Cuénteme algo que pase por ahí. Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para formularla, tiene la palabra el señor Díaz Pache-Gosende y el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, presidente. ¿Cómo valoran las iniciativas de la Comunidad de Madrid para favorecer la atracción de inversión extranjera? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Pues en este mismo año hemos captado más de 8.000 millones de euros, casi el 70% de la inversión extranjera que llega a España. En el último trimestre ha aumentado al 75%. Este gobierno ha conseguido que la inversión crezca en Madrid por encima del 12%. Contamos con 15.000 empresas de capital extranjero de 110 países que están creando 1.400.000 empleos en esta región y ayudando a la pequeña y a la mediana empresa especialmente, que son quienes a su vez crean el empleo, el 90% del mismo en toda España. Y esto solo se consigue con seguridad jurídica, facilitando que la inversión pueda venir a Madrid, que no haya vaivenes, que no se meta la mano la empresa y que no haya esa impunidad como están haciendo desde las instituciones del Estado. Estoy deseando ver cómo llegó el sargento Peláez a la Fiscalía General del Estado y le dijo, fiscal, deme el móvil. ¿Qué móvil? ¿Ese móvil? ¿Este? ¿Este? Y tuvo que salir corriendo al baño para pasarle los datos a un segundo fiscal, mientras las cámaras de la Fiscalía y uno tercero lo vio y lo tuvo que denunciar. Esto es de Ibáñez. Esto es lo que están haciendo ustedes en las instituciones. Y eso es lo que espanta la inversión. Porque quien quiere invertir ve que tenemos en el Gobierno a Lampa. Pero nosotros estamos trabajando con una serie de iniciativas que sí dan seguridad jurídica, que sí respeta a las instituciones y que por eso nos ha convertido en el motor económico de España y por muchos más motivos. Y además con iniciativas como un viaje que emprendemos hoy desde este Gobierno a Corea para atraer inversiones y buenas prácticas y compartir políticas en materia de la audiovisual, de cultura, universidades, ciencia, investigación, tecnología, todo aquello que nos está convirtiendo en el faro de oportunidades en Europa y una de las regiones internacionales más importantes en este momento. Gracias a todo esto, también hemos conseguido que empresas en estos años ya en Madrid o que estaban pensando hacerlo, como pueden ser Siemens, Oracle, Pfizer, Deutsche Bank, NTP Data, muchas otras, siguen ampliando sus inversiones, sus puestos de trabajo, trayendo prosperidad, oportunidades a todas las edades, especialmente a los jóvenes, al talento que se está yendo especialmente de las comunidades gobernadas por el Partido Socialista que con el dinero público están hundiendo la inversión, la prosperidad y las oportunidades. Todos ellos acaban viniendo a su región capital para buscarse una oportunidad y un modo de vida. Sánchez en todos los viajes internacionales que ha realizado en más de 80 ocasiones. Esas noticias son nefastas, ya lo están diciendo esta semana las grandes multinacionales que se pueden perder otros 30.000 millones de euros de inversión. Van a... Y aquí estaremos a servicio de España. Y aquí estaremos a servicio de España. Y aquí estaremos a servicio de España. Gracias, señora presidenta. Señor Díaz-Pache, su turno de réplica. Muchas gracias, presidente, señora Bergerot. Una semana más aquí, trayendo el dolor de las víctimas para ver si rasca algún voto. Y yo creí, fíjense, que el señor Díaz-Pache, que se ha convertido en un gran momento en el que se ha convertido en un gobierno de la sociedad. Y la sororidad de la que siempre hacen gala de haber hecho un dimitivo, un agresor sexual en su partido, y a ustedes poniéndosele de su lado y no del lado de la víctima. Porque yo creo, yo creo, señora Bergerot, que usted es feminista, usted es ejemplar, pero solo cuando es observadora, no cuando es protagonista. Entonces ya la ejemplaridad se la deja en casa. Fíjense, le dije hace unos meses que tuviera un poquito de cuidado, porque la extrema derecha lo inunda todo. Y antes era Falange, después Vox, el Partido Popular, Ciudadanos, que llegaba ya a parte del Partido Socialista y que estaban a una bronca de ser extrema derecha. Pues bienvenidos al futuro, porque ya el fundador de su partido, Iñigo Rejón, ya le dicen directamente, facha, ha llegado a ustedes, señoras, la extrema derecha. Se les está desmontando el chiriguito. Se les está desmontando el chiriguito y ahora sabemos que ustedes combaten el machismo con el mismo ímpetu que Ábalos, la prostitución o Bolaños, la desinformación. Se han convertido ustedes en un meme. Mire, señorías, Madrid atrae ya el 75% de la inversión extranjera que llega a España. La presidenta ya les ha dicho por qué y por qué va a llegar más. Yo les voy a decir por qué no viene más todavía. Y es porque ustedes no colaboran, no ayudan. Porque atraer inversión, señores del PSOE, no es traer lingotes de oro de narcodictaduras caribeñas. No es eso. Promocionar la imagen de Madrid. Promocionar la imagen de Madrid es hablar de nuestros mejores talentos. Y fíjense, el Reino Unido tiene a Queen y a Freddie Mercury. Nosotros tenemos a Begoña Gómez y a los pichones. Nosotros tenemos esos talentos. Mire, señora Bernardo, la comparativa que hizo usted ayer yo creo que se le está yendo un poquito de las manos. Porque ni Bolaños llegó a tanto. Es que Bolaños se está separando ya un poco de la mujer del presidente del gobierno. ¿Por qué se separará, señor Bolaños? Porque a lo mejor Aldama, el amigo, el gran amigo y el gran negociante con Begoña Gómez quiere hacer en la cárcel un concierto como si fuera Freddie Mercury en Wembley. Y quiere cantar hoy lo más grande del juez. Podría ser eso. Miren, ahora sabemos que Begoña Gómez montó un gran centro de negocios en la Moncloa. Un co-working gratuito para compartir espacios y personal con el presidente del gobierno. Y hay influencia. Y ustedes lo que hacen es seguir defendiéndola. Ya se darán cuenta de que mientras ustedes sufren aquí defendiéndoles, ellos, Bonnie y Clyde, siguen en la luna de miel permanente de Río de Janeiro a Bollywood para reírse de todos nosotros. Pero especialmente de ustedes. Muy bien. Aplausos. 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 López Moreno, del Grupo Parlamentario Popular. Aplausos. 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 Pues mire, señoría, los presupuestos para 2025 contienen los créditos suficientes y necesarios para ayudar a los municipios a los grandes retos que tienen que hacer frente en los próximos años, para reforzar el reequilibrio territorial, algo que ya estamos trabajando, para impulsar el crecimiento económico y el turismo, para proporcionarles también mejores infraestructuras y mejores dotaciones y para fijar población en el territorio y también para atraer a nuevos vecinos. Los presupuestos de 2025 están dotados con la mayor cuantía de apoyo a los municipios de la historia de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de 306 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9% respecto a las cuentas que están ejecutándose en este año 2024. 306 millones de euros a los que habría que sumar un total de 1.670 millones de inversiones territorializadas, inversiones en los municipios, que supone un crecimiento del 50%. Son los presupuestos más inversores de la historia de la Comunidad de Madrid, invirtiendo en todos y en cada uno de los municipios, a lo que habría que sumar, además, 570 millones de euros en transferencias, en transferencias, para ayudar a los ayuntamientos a desarrollar, a ejecutar sus competencias municipales, como por ejemplo la policía local o como por ejemplo